Por eso digo que la consulta va a contaminar el proceso electoral y va a abrir una ventana para que actores que no podrían hacer política electoral la hagan utilizando la pregunta. En este caso el Presidente de la República y no solo él, también podrán los ministros, la propia Paola y Helio no es correcto. Si hablar mal de Panamá me parece un despropósito, sabiendo la relación estrecha que existe entre Ecuador y Panamá, nadie puede tener empresas offshore para evadir impuestos. Helio debe ser condenado abiertamente.